Bienvenidos al mundo de los Federicos. Bueno pues ya se acaba de revelar el nuevo salón de héroes de este mes, en este caso pues tocaba el elemento viento. Así que como siempre vamos a intentar ver si es bueno o no, o por supuesto si es que eres novato, te conviene o no tenerlo. Es mucho escándalo que comience la intro. Con este calor que hace, ojalá yo pudiese hacer videos sin ropa, pero seguramente YouTube me va a desmonetizar por ser muy sexy. Sí, porque las boobies aún no se han bajado. Pero como ya sabes, empecemos con el sabroso entremez aprendiendo inglés con el Federico. Y aprovechando que estamos tocando la temática de salón de héroes, pues hoy voy a enseñarte cómo se dice esto en inglés. Seguramente ya escuchaste el término o en todo caso has visto las siglas de las palabras en inglés, pero hoy como ya sabes te voy a enseñar cómo se dice y por supuesto cómo se pronuncia. Salón de héroes, en este caso sí, para tu buena suerte se traduce palabra por palabra. No siempre es así por supuesto, pero acá sí ocurre eso. En este caso salón se escribe de esta forma. Y como ya recuerdas, la H en el inglés sí se pronuncia, sí suena. Y suena un poco similar a nuestra J o en todo caso a nuestra G. Pero no, no sería hal, sino sería en este caso hall. Esta preposición es muy simple, creo que muchas personas la conocen. En este caso sería así. Y no, no suena a off con una F muy fuerte, sino más o menos suena a una especie de V. Op, op. Y por último, esta es la palabra más simple. Solamente tienes que quitarle la tilde a esta cosa y listo, no hay nada más que traducir. Pero por supuesto no se pronuncia igual que nuestra palabra en español héroes, sino en este caso sería heroes. Repito, no es que digas heroes, sino en este caso pues saca tu lado gringo y dices heroes. Heroes, entonces todo junto sería Hall of Heroes, Hall of Heroes. O ya para acabar y a la vez resumir, sea abrevia con las siglas H-O-H-H-O-H. Y ahora sí, empecemos con el análisis. Y como ya sabes, esta cosa siempre son tres días, empieza desde el viernes hasta el domingo. Y la mecánica por lo que veo sigue siendo la misma, no ha cambiado en mucho tiempo. Y bueno, aquí tenemos al susodicho. En este caso pues como te das cuenta es pelón, solo que no se ve desde este ángulo. Pero bueno, eso no nos importa, vamos a revisar su clasificación, números y por supuesto sus skills. A ver, para empezar el tipo este de acá está clasificado como HP. O sea, te da a entender que podrías armarlo como tanque. No creo que esté bien clasificado, pero por alguna razón tampoco creo que esté mal clasificado. Bueno, pues revisemos sus números, siendo que está clasificado como HP. Su HP base, para hacer un Adfor, y con esta clasificación yo creo que está muy bien. Ahora, en cuestión del ataque, no está tan bueno, pero tampoco está tan malo. Puesto que 703 para ser clasificado como HP y a la vez 0 en 4 estrellas, creo que está decente, aceptable. La defensa lo mismo, no está nada mal, pero obviamente como ya te das cuenta, su gran problema, en cierta forma por supuesto, porque no es que necesite un montón de speed, es por supuesto su speed base. Bueno, ahora revisemos sus skills. No lo tengo esquileado, voy a ver si tengo para darle comida ya. Sí, de hecho, sí tenía, ya está. Creo que me faltaban solamente 3, sí, ¿verdad? A ver, ya, ahora sí. Bueno, volvamos a revisar. El básico se llama Invocación de Almas. Invoca las almas de los muertos para atacar al enemigo 2, bueno, de 2 a 3 veces. Esto de acá, ojalá fuese un número estable y por supuesto pues que solamente sean 3 veces, pero tampoco está tan mal. Cada ataque tiene una chance del 40% para disminuir la velocidad de ataque del enemigo durante 2 turnos. Entonces pues, ahí tienes un chance para romper su speed. En cuestión de los skill ups, aumenta más el daño y a la vez también aumenta el chance para romper la speed. Que como recuerdas, desde 40% sería pues 50-65%, que raro. Siempre, bueno, casi siempre 70% para arriba, eh. En fin, ahora pasemos al segundo skill llamado Toque Mortal. Ataca al objetivo enemigo 3 veces para disminuir la defensa durante 2 turnos, con un 35% de probabilidad con cada ataque. E intercambia el efecto de reducción de la velocidad de ataque, o sea lo que haces con el básico, con el efecto de aturdir durante 1 turno. En resumen, esta cosa puede romperte la defensa y si le pegas a un enemigo que está con el speed break, podrías estunearlo. Ahora vamos a revisar sus skill ups, por lo que veo no tiene más chance y simplemente es daño y 2 turnos menos en el cooldown, siendo hasta 2 turnos. Pues el cooldown, ¿para qué? No está mal, eh. Y finalmente revisemos su pasiva llamada Pared de Muertos. Cada turno crea un escudo que absorbe el daño entrante proporcional a tu nivel. Esta cosa la verdad no me gusta, siempre te he dicho que estos escudos ojalá fuesen según mi máximo HP y no según mi nivel, puesto que al máximo nivel que sería 40, el escudo máximo siempre será de 4800. A ver, y finalmente dice, disminuye la velocidad de ataque del atacante por un turno si eres atacado cuando tienes el escudo. Como te das cuenta, pues este tipo tiene la mecánica de romper speed y a la vez con su segundo skill puedes intercambiarlo por un stunero. Y para finalizar, su líder skill es de ataque para arena, donde es un 33%, no está mal. Aunque ahora que lo pienso, creo que no debería ser para arena, sino solamente para el contenido de gremios, no sé, es mi opinión. En cuestión del despertar, bueno, gana el líder skill nada más y bueno, ahora revisemos cómo podrías runearlo. Como te das cuenta, solo porque sí, le puse Vampire Destroy, puesto que lo armé más o menos como un bruiser, no tanto como un tanque o por supuesto solo como nuker. Porque al no ser clasificado como un nuker, puesto que como te das cuenta, recuerdas, es HP, normalmente podrías darle pues ataque, daño crítico, ataque, si es que quisieras hacerlo como nuker, pero yo creo que su ataque base es muy pobre para eso. Entonces, sí, pues yo creo que lo más recomendado es que lo haga solamente como bruiser, en todo caso pues algo como HP, daño crítico, HP con subs de ataque, o puedes intercambiar por ejemplo HP, daño crítico, ataque. Lamentablemente pues no tiene mejores runas, vamos a ver si tiene algo mejor, porque acá me falta más tasa, esta runa no está mal que digamos, acá la speed lamentablemente está arriba, pero recuerda que no es que, bueno, no necesita speed, pero tampoco es que le vas a colocar pues cero, ¿no? Mira, esta de acá me falta grinds y enchants, esta de acá lo mismo no tiene speed, y acá, bueno, pues es lo que encontré en la mano. A ver, voy a ver si lo puedo mejorar un poquito, ¿ya? Y listo, quedó de esta forma, lamentablemente no pude conseguirle más tasa crítica, si tuviese los mismos números con 86 de tasa, creo que 20% quizás más de precisión, yo creo que esto es lo mejor que tengo a la mano. Y bueno, como ya sabes, de la práctica viene la teoría, vamos a ver si lo puedo usar acá en Guild Wars, que pues para mí sería un buen lugar para probarlo. Por ejemplo, esta defensa de acá de la izquierda suena bastante curiosa para probarla, creo que sí, acá a la derecha, bueno, pues cualquier cosa la verdad. Bueno, yo creo que esto es lo mejor que se me ocurre arriba, lastimosamente, pues como te das cuenta, no hay líder de skill por acá. Acá debería ser ataque para gremio, no para arena, pero bueno, vamos a ver si esta cosa funciona, pero quizás me voy a demorar un montón, puesto que mi único núcleo acá, por supuesto, es este de acá. Y nada más, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hace, ok, como no tienes mucha cura, pues se supone que eso, eso es lo que quería decir, haz más turnos extra, pues no, a ver, no, aún no puedo buffearme el ataque, cosa que sería buena idea, me buffeo mejor la inmunidad, no sé por qué. Ok, por ahora vamos a pegarle al tipo de acá, pues no, es lo que queda, y pues como te das cuenta, cuando nos pegan, guau, qué turnos extra, eh, no vayas a cambiarla, ah, ya, pensé por un momento que iba a cambiar de objetivo, no, a ver, rompe speed, ok. O sea, uno quiere a qué hacer pruebas, no, tranquilamente, sin enojar, si al tipo se le ocurre, ¿sabes qué? No, quiero hacer dos turnos, tres turnos en cada turno, y no me dejó hacer nunca mi prueba, pues, ¿no? Este juego, como te digo, este juego es una poronga en cuestión de los turnos extra por la zam... que te parió, ¿no? Como te das cuenta, este tipo está haciendo dos turnos, dos turnos, dos turnos en cada turno, y no sé por qué sospecho que este tipo de acá es un tipo verde hail de los que son de Tricaru, no creo, porque un verde hail medio support no haría tanto daño, pues, a Milich, ¿verdad? Se supone, ah, demonios, ¿y ahora qué carajos hacemos acá? Y bueno, como el desgraciado ese nos quitó la chance de hacer la revisión en Gillyward, pues, voy a poner una defensa de prueba. Y bueno, si lo recuerdas, quizás me has visto usar este combo antes en ataques de Siege para torres de cuatro estrellas. El tema es que, lamentablemente, pues, este ataque depende, por supuesto, de los turnos del enemigo, y por supuesto, de este rompedefensa que no es nada estable, puesto que solamente es un 35%. Si fuese un 80%, un poco más, creo que sería mucho mejor, ¿no? Y por supuesto, quizás acá algo más. Aunque yo creo que esa cosa mejor lo dejamos para el final cuando hable acerca de qué cosas posiblemente podrían buffear en él. Entonces, en este caso, por ejemplo, como ya sabes, pues, este tipo rompe la speed con su básico. Como ya sabes, pues, ¿no? Mi vigor en defensas, así se comporta. Ah, pero mientras que sea mi vigor en ataque, nunca hace turno, pues, ¿no? El desgraciado este. Ya, entonces, como te estaba diciendo, si ves una defensa similar a esto, pues, tienes mejor chance si es que llevas destroy, por supuesto, ya que el tipo de acá, su roca, va a hacer menos daño, mientras que el tipo tenga menos vida. Por ejemplo, acá me gustaría intentar meterle esta porquería, pero como tenemos neutralidad, ya la ves, tiene anticrítico, mejor. Ay, quería ponerle acá el maldito rompe speed, pero no se dio. No te digo, no te digo, en defensas, ese desgraciado hace muchos turnos posibles, ¿no? Ay, 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 este juego está muy desbalanceado con respecto a los turnos extra, siempre cuando sea ataque, por supuesto. Perdón, defensas. Y bueno, pues, vamos a aprovechar acá para pegarle a este tipo. Recuerda que podemos intercambiar esta cosa por un stun, pero a la vez también podemos romper defensa. Si no me equivoco, ese intercambio sí se puede resistir, pero vamos a echarle un ojo, ¿ya? Vamos a revisar. Ok, como te das cuenta, lo intercambiamos. Ay, carajo. Y los siguientes golpes, si no me equivoco, fueron más o menos 10.000, 10.000, 10.000, 12.000, algo así, ¿no? Y eso que, pues, no está con ataque, daño crítico de ataque, pero después voy a ver cuál es su multiplicador para ver, pues, qué tanto daño hace, ¿no? Pero el tema es que ese escudo, repito, debería ser según su máximo HP y no solamente un número fijo, que, pues, ya sabes que es 4.800, ¿no? Pero más o menos, ah, es una idea que tú podrías hacer, repito, para que funcione, deberías tener destroy. A ver, acá con el básico. Ok, más o menos, ahí te das cuenta el daño. Ah, y antes de finalizar, ¿qué sacaron acá? A ver, no me digas, ¿un tipo de luz? No me digas. Hijo de... Y bueno, volvamos a lo que estaba diciendo, puesto que el tipo de arriba me distrajo. Si no me equivoco, antes de que existieran los trícaros del triple Raog en Necrópolis, o inclusive las gemelas, yo creo que la gente usaba a ese tipo de fuco acá en este mapa. Voy a tratar más o menos de recordarme qué cosa usaban acá, puesto que, antes, como te digo, ni siquiera me acuerdo si inclusive existía la idea del 2A. Mira, es lo único que se me ocurre hacer por ahora. No me acuerdo si en ese tiempo que se usaba Lich este acá en Necrópolis estaba ya los 2A, pero es lo que tengo en la mano por ahora. Bueno, vamos a ver. En este caso, pues, obviamente, esto es bastante Farmer. Si no tienes al Panda de Fuego, no es que no lo vas a pasar. Es totalmente reemplazable. No sé, pues, si quieres a Colin por último, ¿qué más de tipo multihit? Hasta el vampiro es el Rey Eirgard. También podría ser una opción, pero ya sabes que todos esos son reemplazables, ¿ok? El Lich este de viento solamente sirve por el tema de los multihits. Y, bueno, ¿por qué no? Porque con el básico también rompe Speed, cosa que es importante, en cierta forma, aplicar en el jefe para que no te mate más rápido, en todo caso. No recuerda que la Speed acá en este mapa está limitada, más no es que no funcione para nada, ¿no? Si tú llevas, por ejemplo, un monstruo que buffe el Speed, aunque no lo creas, sí importa, pero no demasiado, por supuesto. O sea, me refiero, pues, a los monstruos que escalan con Speed. Van a estar limitados, pero no van a ser obsoletos. Esa es la diferencia. Ya, vamos. Vamos a estar acá, a ver. A ver, obviamente, pues, ya sabes que para Necropolis, si todo está con Bio, más lo que sea, idealmente Bio Revenge, pues, mucho mejor. Porque ya sabes que necesitas muchos multihits. En este caso, a ver, vi un crítico de 10.000. Repito, no está, pues, con ataque, daño crítico, ataque, ¿no? Está como Bruiser, HP, daño crítico, ataque. Ahora que tú lo quieras usar así, ataque, daño crítico, ataque, y solamente para atacar, pues, no está mal, ¿no? Ya, a ver, nos atrapó a él, puesto que fuimos el que más hizo daño. Nos rompió defensa, ok, gracias. Ya está. Ahora, vamos a ver si llegamos a bajarle su segunda vida, en cierta forma, pues, ¿no? Ten en cuenta que el problema también es que su escudo es el que no funciona, porque cuando le pegas, si te das cuenta, aparece la palabra inmunidad, puesto que justo, justo cuando le pega, ya está con el escudo, pues, ¿no? Entonces, ya está. Bueno, pues, entonces acá más o menos tienes una alternativa, si es que no tienes nada para Necrópolis por ahora, pero como te das cuenta, el tiempo no es el mejor de todos. Y es así como el Federico lo dice. Bueno, pues, opiniones finales. Como te dije hace rato, este tipo de acá no es malo en sí. El tema es que podría ser mucho mejor, puesto que, para mi opinión, de la familia de los Lich, de estos tipos pelados, pelones, calvos. Luz, oscuridad son bastante buenos. Y recuerdas, yo tengo tres tipos de luz, que son los que se llaman Halfas. El de oscuridad es un buen juguete, pero tampoco significa que sea uno como que tremendamente fuerte. Y en cuestión de los básicos, fuego, viento, agua. Los de tipo fuego y agua son más que nada usados, si no me equivoco, en RTA. O sea, pues, no rige como anti-control, o sea, anti-CC. Y el tipo este, Antares, sabes muy bien que es un loco que solamente funciona según los turnos que podría ser. En cierta forma, pues, este tipo de acá sería el peor. Repito, no es que sea así, solo que es el menos usado. En todo caso, pues, el... ¿Cómo se llama la palabra esta? El desapercibido de la familia. Entonces, como te digo, en cuestión de qué cosas podrían mejorar en él. O bueno, no sé si exactamente en toda la familia, por supuesto. La speed base, mínimo, pues, debería ser 100. O en todo caso, no sé, pues, ponte 98 o 99. No es que escale con speed, repito, pero no estaría mal. En cuestión de las skills, el básico, yo creo que lo único que cambiaría es que sea, pues, tres veces algo así, ¿no? Estable, que el chance sea mínimo 70 u 80% puesto que vimos que era 65, ¿verdad? Sí, así es. El segundo skill no está mal el rompedefensa, pero, por supuesto, el chance que tiene para hacerlo es muy bajo. Debería ser, pues, 70, 80% para mi gusto. El tema de intercambiar el rompespeed por un stuneo no está mal, pero quizás podría alargar ese stuneo por un turno extra, quizás hasta dos. No sé, es lo único que se me ocurre. O no sé, en todo caso, destruir vida sin que tengas tú una runa destroy, podría ser. Y por último, su pasiva. No me gusta el tema de que solo sea, pues, como te dije hace rato, un escudo según tu nivel, si no sería tu máximo HP, porque así tanquearía mucho más. En todo caso, también podrían agregarle que ese rompespeed fuese por dos turnos y, ¿por qué no? Que también sea un rompeataque por dos turnos. Es lo que se me ocurre por ahora. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like nada más. Y por supuesto, salúdame al pelado más feo de la familia. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.